Bueno, Florencia, bueno, mantenemos un contacto permanente. Bueno, este fin de semana por la competencia yo no pude hablar, pero bueno, ya pasó con lo que sería el periodo de adaptación, esos 15 o 21 días donde te vas adaptando, ya está empezando a trabajar en lo que es más específico a su estilo, ya buscando trabajos más de calidad, ya que en mes y medio ya va a tener la primera competencia, entonces con muchas ansias de que llegue ese día para ver cómo responde Flo. Bueno, dos vertientes, por un lado su adaptación, la cuestión de aceptarla ahí en el club, y por otro lado el nivel competitivo. ¿Qué te dice ella de estas dos puntas? Bueno, el tema de la adaptación es fundamental, yo creo que es primordial el tema de entrar bien en el grupo, de sentirse cómoda, de sentirse importante, entonces ese periodo creo que era el más difícil y creo que ya pasó, es decir, además de eso, lo que yo le venía comentando es que acá en Argentina teníamos la posibilidad de tener 3 o 4 torneos por año, Brasil te permite tener 12 competencias anuales, estamos hablando que tenés una competencia por mes, entonces eso hace que la adaptación y el periodo preparatorio o precompetitivo no sea tan largo, entonces estás continuamente concentrado y metido en la competencia, entonces eso hace muchísimo más llevadero todo este periodo. ¿Y en la parte técnica, allá específicamente, para mejorar su estilo? Sí, en la parte técnica, bueno, como te decía, ya empezaba en la parte específica de su estilo, que es espalda, por lo que me estuvo mandando, por lo que estuve viendo, unos videos y unos gráficos que me envió, el equipo cuenta con personas que se encargan de la parte de estadística, de buscar la eficiencia de la abrazada, la velocidad de la abrazada, cosa que acá no podíamos tener y evidentemente eso le va a ser muy positivo porque era el salto de calidad que falta buscar esa eficiencia para la centésima que siempre tuvimos ahí, que nos separaron del objetivo. Me comentabas también que hay todo un equipo de filmadores que siguen a cada uno de los deportistas, ¿no? Como para que a través del video poder evaluar sus resultados positivos, negativos, lo que se hace bien, lo que se hace mal. Sí, exactamente, aparte de los cuatro entrenadores que tienen, tienen un preparador físico, un psicólogo, un médico, un nutricionista, lo que dice, un equipo de trabajo para el nivel que tiene Florencia y son, no sé si uno o dos, que se encargan de filmar, no solamente en los entrenamientos, sino también en la competencia. Muchas veces es más fácil corregir un error viéndose que transmitiéndoselo diez o quince veces. Entonces, es algo muy importante para la mejora de Florencia, es decir, ese tipo de herramienta que le permite tener este club. ¿La primera competencia cuándo va a ser, entonces? En abril, que sería el brasilero, como si fuese el argentino acá, el brasilero, que es un torneo importante, ya que reúne muchísimos nadadores no solo de Brasil y de Sudamérica, sino también de Europa, donde van a buscar la posibilidad de hacer la marca para el Mundial de Barcelona, que va a ser en el 2013. ¿Después tiene alguna competencia aquí en Argentina también? Tiene la idea de participar en los dos argentinos, que uno va a ser en mayo y el otro en noviembre, pero bueno, eso ya está más, como si fuese un poquito más a largo plazo. Yo creo que el objetivo que van a buscar va a ser tratar de tirar la marca ahora en el brasilero. ¿Después de ese brasilero vienen otras competencias de instancia nacional allí en Brasil? Tienen muchísimo, como te decía, son 12 competencias anuales, pero este club le permite también viajar al exterior. Yo creo, por lo que se vive en Brasil, por ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos próximos, van a salir a buscar mucha competencia internacional. Yo creo que aparte de los torneos nacionales, que si bien son muy fuertes, van a buscar ese roce para estar a la altura de las circunstancias, porque van a querer hacer un Juego Olímpico en lo que es natación, o en toda la disciplina, histórico.